¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a conseguir las habilidades de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution las cuales se consiguen en las misiones secundarias 134, 136 y 137 Empezamos con la misión 134, deberemos acabar antes de 6 minutos y medio y de preferencia con la mayor cantidad de vida de Whis Para esto les recomiendo irse primero contra Freezer cuando vayan por la zona de montañas Asimismo cuando activen el evento secundario, derroten a Brawl inicio porque estos dos son los que más pueden matar a Whis Una vez hecho esto, deberemos matar a Goku Ultra Instincto con un ataque definitivo para obtener carga súbita y a Vegeta debemos matarlo al final igual que un ataque definitivo para obtener carga definitiva Ambas habilidades muestran la leyenda de Obtuvistabilidad En caso de que no aparezca la misma, reinicien la misión Ahora vamos a la misión 136 Aquí deberemos acabar en menos de 7 minutos y de preferencia con la mayor cantidad de vida de Vegeta Si lo hicimos correctamente, se activará el evento secundario y llegará Goku Ultra Instincto Debemos acabarlo con un ataque definitivo y puede o no que aparezca la leyenda de Obtuvistabilidad Esto depende de si nos da aguijón explosivo o no, pero de cualquier forma así obtendremos estas habilidades Por último, en la misión 137, por cada enemigo derrotado nos darán tiempo Debemos terminar mínimo con 8 minutos y 30 segundos para desbloquear el evento secundario Luego llegará Goku Ultra Instincto, Jiren y Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Es a él a quien deberemos vencer primero y eliminarlo con un ataque definitivo Para obtener así destello prominente Espero este tutorial les haya servido Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima